El expresidente Artur Mas ha concedido una entrevista al influyente diario económico británico-financial Times en la que ha alertado de que Cataluña no está preparada para la independencia real. Para ser independiente hay algunas cosas que no tenemos, ha explicado en un artículo titulado El ex líder catalán pide cautela sobre la independencia. Nos hemos ganado el derecho a ser un estado independiente, la cuestión es ahora cómo ejercemos ese derecho y aquí obviamente hay decisiones que tomar. Y estas decisiones deben tener un objetivo en mente, esto no va solo de proclamar la independencia sino de convertirse de verdad en un país independiente, ha dicho. El expresidente también ha reconocido que entre los dirigentes catalanes hay debate sobre si este es el mejor momento para hacer una declaración unilateral de independencia, y ha destacado la necesidad de ser pragmáticos y tener en cuenta la previsible reacción negativa del gobierno de Madrid. Más ha insistido en que se deben ser pragmáticos y tener en cuenta la reacción de Madrid. Aunque para ser independientes hay cosas que todavía no tenemos, ha agregado el expresidente, incidiendo en temas como el control territorial, hacienda y el sistema judicial.